Los que van a la semifinal Muy bien, nos vamos a esta semifinal Mayores damas ya están en pantalla Aquí sí, aquí sí Aquí sí las que pierden van a repechaje No, a final hay final B Sí, 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 final hay final B Sí señor Cristin Cerramiento entonces de Samaria's Club de Magdalena con el 157 Finalmente repechaje No, no, sí Es un repechaje 2-18, María José Porto Pérez Pegasos, élite de Bolívar Semillas del baño de Colin Andrea Castro No, no, sí, porque el final no es Colin Andrea Castro de Semillas con el 33 Y está 4-27, María Lotero Aria de Ecuador Ojo con Lotero Aria de Ecuador A ver, porque esta serie está rápida, rápida Y además va a estar muy ajustadita Ya parrete, se abre Lotero Ahora toma en el segundo lugar Se mete Cristin Cerramiento en el primer lugar Lotero va cerrando en la segunda casilla Se ha quedado la de Semillas Colin Andrea Castro en el tercer lugar Y en ese orden va a pegar a sus élites de Bolívar Las cuatro que marcan el camino Ahora se ha quedado entonces para marcar 2-18 Cerrando el grupo por línea de contrameta María José Porto, Pegasos, élite Vamos a ver la de Ecuador Ahora se mantiene en el segundo lugar Estoy hablando de María Lotero Aria Sonó la campana, sonó el metal Uy, parejita esta serie Buscaban ganar reposiciones Sin embargo, ahí miro con el 157 Cristin Cerramiento no se deja quitar la posición Ya entran en la contrameta Va a estar Cerramiento Está Cerramiento, está Lotero de Ecuador Está Cerramiento, está Lotero Se abrieron las dos Lotero, Cerramiento, Lotero No hay problema, a ver, para definir el segundo lugar Ya lo habíamos dicho Con el 157 Cruzaba Cristin Cerramiento, Angela Samarios y de Ecuador En el segundo lugar Sin problema Al final ajustaban un poquito No alcanzaba a llegar Colin El segundo lugar es para María Lotero Aria De Ecuador Ahí está el remate espectacular Que se dio para esta serie En Mayores Damas Miren esa repetición Es una producción de tipo A la ecuatoriana María Lotero Aria Don Anselmo A descalificar a María Lotero Descalificación deportiva Entonces, si pasa en la serie final Una descalificación deportiva Es cuando comienzan La segunda, la final B A avanzar Descalificación deportiva Pero si la descalifican, por ejemplo Porque salga adelantada, algo así No vale Bueno, aquí está Paen Y Champions Club Valle y Antioquia entonces Valeria Rodríguez Valeria Rodríguez de Paen Uy, a quien se apresuraba un poquito Está Helen Montoya De Champions Club Sara Muñoz Moreno de Paen Y Melisa Robledo de Champions Club Son las que van a partir en este momento Que sería tan dura Fuerte Para Paen o para el Valle A ver, Antioquia o Valle Aquí con Paen y Champions Club Atentos ustedes a la transmisión De Fede Patín TV Clara Sport ACTV Canal VIP Dos y dos Paen O Champions Club Valeria Rodríguez López de Paen Helen Montoya de Champions Club Sara Muñoz Moreno de Paen Y Melisa Robledo de Champions Club Así están las cuatro Patinadoras allí Para partir Don Anselmo Quirós Dos de Antioquia Y dos del Valle Bueno Para partir entonces Creo que la Rodríguez es favorita, ¿no? Bueno, ya se abre con el 42 Toma el primer lugar Ya se mete entonces Melisa Robledo Efectivamente Se han quedado en el segundo y tercer lugar Las de dos de Paen Ahí está Valeria Rodríguez de Paen Y también lo hace Sara Muñoz Las dos de Paen Se ha quedado una de Champions Al final la que va cerrando Es la patinadora Helen Montoya Se abra entonces En línea de contrameta Cuando ya van marcando Los últimos 300 metros Trenzan la curva Hay novedades Paen ahora Toma el primer lugar Hoy se abría una del Champions Se abría un poquito Helen Montoya de Champions Club La de Paen Ahora que domina la carrera Entraron en la curva Efectivamente se mete Sara Muñoz Moreno En la parte del primer lugar Una de Champions Que la va escoltando Se va metiendo ahí Efectivamente Es Melisa Robledo Ahí está metiéndose Rebolledo, perdón Es de Champions Club Ya cruzan en la curva Ahí salen de ella Se perfila la de Paen Una de Paen Una del Valle Ahí cruzaba 19 y 43 Al final creo que 43 Helen Montoya Ah, se quedó entonces Por fuera descalificada Sara Muñoz Pero entonces pasa En el primer lugar Helen Montoya Ahí no hay problema Para Champions Club En el primer lugar Melisa Mira la repetición Partía esta serie Bastante fuerte Pero luchada De principio a fin Se metieron las dos Las dos del Valle Descalificaron a Sara Muñoz Que pasó en primer lugar Y entonces pasa primero Helen Montoya Y Melisa Robledo Que pasa en el tercer lugar